Este año aprendí a ir más allá con Dios, a disfrutar del proceso y no afanarme por el resultado. Aprendí que puedes planear muchas cosas, pero Dios te sorprende con otras que ni siquiera imaginabas. Aprendí que cuando las cosas no salieron como esperaba, era porque Dios tenía algo mucho mejor para mí. Y que cuando verdaderamente crees, las cosas que Dios te ha dicho, se cumplen.